Padre María Por este medio, el Mayordomo del Rosario hace la atenta y cordial invitación a todo el pueblo en general para que participen el día martes 6 de octubre a la Misa de Víspera de la Virgen del Rosario que se llevará a cabo a las 8 horas de la noche del horario normal en la Iglesia Católica Después de la Misa se quemarán unos toritos y fuegos artificiales en el patio de la Iglesia El día 7 de octubre, la Misa se celebrará a la 1 de la tarde del horario normal Después de la Misa están todos invitados para recibir el alimento que se tiene preparado para todos los asistentes en la Casa del Mayordomo del Rosario